Muy buenas noches, estamos en línea, estamos online, martes, martes veintidós de junio del dos mil veintiuno, pues ya estamos comenzando las transmisiones hoy, los sobrevivientes de Survivors en un programa muy bueno, la verdad, especial, porque pues ya estamos en verano, aunque esté lloviendo y aunque esté todo este clima raro, ya estamos en verano, señoras y señores, y mi querido Miguel Villa nos trae el día de hoy, pues qué series ver en este verano que estamos arrancando. Le doy la bienvenida a mi querido Miguel, ¿cómo estás, Mike? Muchas gracias, Maro, bien, todo bien, acá andamos ya una vez más, después de un rato de estar fuera, pues listos para platicar ahora sí de series. Ahora sí, estamos listos y puestados, ¿verdad? Porque la última vez platicamos, platicamos de todo, menos de series, platicamos de los Óscares, hemos platicado de varias cosas, pero sí nos quedamos pendientes con las series, y pues tú que eres experto, mi querido Mike, estamos platicando antes de entrar ahorita al aire, señoras y señores, pues Miguel, para quien lo sepa, él trabaja pues en la televisión, él sabe mucho de todos estos temas de series, de películas, y qué mejor que esté el día de hoy con nosotros, y aparte me gusta que analizas con mucha calma, con mucho detenimiento las series, mi querido Miguel, a veces desde el punto de vista, sí, por supuesto, con el contenido, pero también las analizas con calma en cuestión de la historia misma, ¿no? Sí, pues de todo un poco, la verdad es que justo un poco a lo que nos dedicamos es a eso, ¿no? A ver desde la parte técnica, o sea, cómo está desde la realización, la iluminación, los colores, si transmite lo que quiere transmitir, y también por supuesto la parte de la historia, ¿no? También buscamos pues que sea objetivo, o sea, porque muchas veces es qué nos gusta, qué no nos gusta, pero a veces también hay una cuestión objetiva, ¿no? De ver qué es lo que sí vale la pena, es lo que no vale tanto la pena, para poder pues recomendar algo que de cierta manera pues aporte a quienes la ven. Claro, por supuesto, importantísimo, pues ahí está, señoras y señores, oye, antes de que arranquemos, mi querido Mike, comentarles que nuestro querido Leo, Leo del Arte, anda en una encomienda allá en Estados Unidos, en Los Ángeles, toda esta semana no va a estar, regresa con nosotros, pues de hoy en ocho prácticamente, de hoy en ocho estará de regreso, pero mientras tanto, pues aquí estamos, aquí estamos con toda la actitud, echándole ganas a este programa. Mi querido Miguel, ¿qué vamos a ver entonces ahora? Tú te avientas, esa es una duda que tengo y te quería preguntar desde la otra vez, ¿tienes Netflix? ¿Tienes Amazon Prime? Me imagino que debes tener Disney Plus también, pues, ¿qué otra plataforma nos puede faltar, mi querido Mike? Tengo Disney Plus, tengo Amazon Prime, tengo Blim, tengo Netflix, y también tengo una, ahora, más o menos nueva, que tiene un par de meses, y vamos a hablar hoy de dos series que están justo ahí, que se llama Starsplay, y también Apple TV. Es que, pues, dedicándote a esto, pues, ni modo, al final sí termino pagando ya más de eso que de luz y agua, la verdad. Sí, no, me imagino, pues, sí, es que pongamos de promedio cada, cada plataforma de 100 pesos, digo, sé que unas valen más que otras, pero pongamos de promedio 100 pesos, pues, si ya te llevas ahí de entrada 500 pesitos, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo no tengo, yo no tengo cable, yo no, yo no tengo ni Easy, ni Total Play, ni nada de eso. Entonces, pues, compenso ahí unas con otras. Claro, claro. Oye, este, ¿cómo te conectas al internet, entonces? No, sí, tengo internet, pero no tengo el servicio de televisión. Ah, ok, yo dije con la del vecino. Y no, no creas que me lo robo del vecino. Dije, la del vecino, ¿no? Me quedé pensando, la del vecino, vecino, ¿cuál es la contraseña? Paga tu internet. No se agacho, deme la contraseña. Esa es la contraseña, paga tu internet, ¿no? Sí, no, no, sí, yo pago mi internet, pero nada más puro internet, porque la verdad es que la tele ya prácticamente no la veo. Y nada más para estar informado, pues, para eso está Blim, ¿no? Que tienen los canales ahí en vivo y demás. Pero fuera de eso, puro streaming, puro streaming. Oye, ¿y no ves tele porque quieras asqueado de tele, trabajas en la televisora? ¿O no ves tele porque ya te acostumbraste, tú estás chavo, la verdad, me quiero, Mike, ya te acostumbraste como la nueva onla, pues, de los chavos, de nada más ver televisión en demanda? Pues es que es un poco de ambas, ¿eh? La verdad es que la televisión creo que todavía tiene mucho que desarrollar en este país. Hay un tema ahí de como de apuesta y de oferta como para todo tipo de audiencias que no está cubierta. Entonces, creo que justo eso es lo que ha hecho que sobre todo, pues, los millennials, ¿no? Hayamos empezado a ver cada vez menos televisión en vivo, menos contenido, sobre todo televisión abierta. Y pues un poco eso también es lo que me ha ido alejando de ver tele tradicional. Y pues más bien suelo ver contenidos de streaming, ¿no? O sea, series mexicanas también. O sea, hay contenido en español muy bueno. Pero la verdad es que las televisoras de repente no tienen la oferta para todos. Digamos que la oferta a veces es para ciertos públicos nada más. Entonces, me ha alejado. No, no me encanta. Ok. Bueno, pues ahí está. Yo sí creo, no creo que vaya a desaparecer la televisión. Pero sí creo que precisamente en esta nueva manera de ver televisión, pues la gente, yo lo veo con mis hijos, ¿no? Mis hijos, bueno, mis hijos y mis papás. Fíjate qué curioso. Mis papás tienen televisión abierta igual. Llegaban a tener igual el cable y todo eso, pero no ven ellos televisión abierta. Me imagino que un ratito para ver las noticias, como tú dices, pero nada más. Y están viendo todo el tiempo las plataformas. Están viendo todo el tiempo a ver qué hay de series. Son consumidores de series. Y los chavos, lo veo yo hoy en día igual, pues se conectan. Y cuando quieren, como quieren, ponerle play, ponerle pausa. Y yo creo que no conciben en su mente aventarse como nosotros. Yo soy de la generación 100% en que para que tengas que ver televisión, te aguantas a lo que haya y te chutas los siete minutos de comerciales. Entre corte y corte. ¿A poco no? Pero ¿y qué ves, Maro? ¿Qué hay en la tele? ¿Qué ves? No hay nada. No hay nada. Pero déjame decirte algo aparte muy curioso, porque yo sí tengo la plataforma esta de Lizzy. Y acabas viendo lo mismo. Yo, por ejemplo, mi esposa sí ve Lizzy, ¿no? Entonces acaba viendo lo mismo que hay en Blim. Acaba viendo los peluches y acaba viendo eso que digo, pues como para qué quieres. Sí, ¿no? Están ahí los canales de película y todo. Pero sí, luego te repiten lo mismo. Entonces dices. Y como que uno no se acostumbra todavía, ¿no? Yo no me he acostumbrado, la verdad. ¿Cómo es esto? Sí, es muy similar. Sí veo el Netflix y todo. Ajá. Sí veo el Netflix y todo, pero la verdad es que no me acostumbro así de, ay, lo voy a aprender, lo voy a meter acá y voy a ver qué hay y ponerme a buscar. Y eso como que no la... Sí he visto series, por supuesto, ¿no? Y más ahora que hacemos la teoría contigo. Pero la verdad es que sí soy de una generación más viejita, mi querido Miguel. Pues muy bien, Maro. Pues sí hay que ver un poquito más de contenido en las plataformas. Porque hay cosas bien interesantes, ¿eh? O sea, creo que el contenido que están haciendo, sobre todo en otros lugares del mundo, vale mucho la pena. Y aquí en México también, de repente salen cosas buenas. Claro, claro. Yo creo que ya están haciendo buenas series y también en México, ¿verdad? Sí, y de repente hay cosas interesantes. Aunque también nos hace falta camino. O sea, es un camino nuevo para nosotros. Estados Unidos tiene 30, 40 años haciéndolo. Y aquí en México, pues tendremos a lo mucho 10 que empezaron las series. Y entonces es un camino como largo por recorrer, pero se está haciendo cosas interesantes. Muy bien. Pues, ¿qué te parece si arrancamos, mi querido Mike? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver en este verano? Bueno, pues arranquemos. Te voy a compartir pantalla igual para que toda la gente que nos está viendo, pues ubique algunas de las recomendaciones de las que vamos a hablar. Creo que ahí estamos. Listo. Perfecto, pues la primera serie de la que vamos a hablar el día de hoy es una serie que se llama Mr. Robot. Es una serie norteamericana que está en Amazon Prime. No sé, esta la pueden ver en Amazon Prime. El actor principal es Rami Malek, que de hecho ganó un Oscar haciendo el papel de Freddie Mercury en la película de Queen. Entonces es un actor bastante reconocido. Pero esta serie es previa, es previa a esa nominación al Oscar. Entonces, lo que es bien interesante de esta serie es que son cuatro temporadas. De hecho, la serie ya acabó. Entonces nos funciona perfecto. Por ejemplo, si ahorita no tienen nada que ver y quieren justo aventarse alguna serie de corrido, esta ya tiene inicio y tiene final. Entonces eso está padre porque ya la pueden ver completita. Está en Amazon Prime las cuatro temporadas. Y la historia trata fundamentalmente de un hacker. Él es un hacker que lo que hace es que un día se despierta como con esta inquietud de convertirse en una especie de Robin Hood. O sea, quitarle a los más ricos, al banco más rico, quitarle todo el dinero y quitarle a toda la gente pobre todas las deudas y dejar la distribución del dinero en cero. O sea, todos arrancamos de cero desde el principio, como si nadie tuviera nada. Entonces, de eso trata la serie. La verdad es que es muy buena. Ha ganado varios premios, ganó varios semis. Y es una, como digamos, de las series como menos conocidas, pero de las mejores que se hicieron en Estados Unidos en los últimos tres, cuatro años. Entonces vale muchísimo la pena. Esta viene siendo como el Robin Hood moderno, ¿no? Justo, justo es una especie de Robin Hood moderno. La verdad es que siempre, siempre en las conversaciones como de nosotros que estamos en el medio, de una u otra forma termina saliendo esta serie de actualización. Porque no solo en la parte técnica, sino la parte de la historia, el guión, es sumamente interesante y es una serie que rompió muchos esquemas. O sea, por ahí tiene un capítulo que está hecho en una sola toma y tiene un capítulo que es en una sola locación. O sea, tiene cosas bien interesantes que vale la pena ver. Y los personajes, la construcción de los personajes es brutal. Es brutal. Termina tratando además como de otra cosa. Es muy buena. Ahora, ahorita que decías eso de una sola toma, eso le llaman creo que de un solo plano, ¿no? Plano secuencia. Plano secuencia, perdón. Plano secuencia que es como esta película que vimos hace un par de años, la de 1917. Estoy bien, mi querido Mike. En que precisamente el atractivo de esa película y ahora en este caso este capítulo de esta serie, pues es que desde que dicen cámara acción hasta que dicen corte, valga la redundancia. No hay cortes, ¿verdad? Sí, o sea, lo que se hace muchas veces es que se hacen cortes ocultos, ¿no? O sea, obviamente tiene que haber cortes porque es imposible grabar una película. Bueno, no imposible, pero digamos que no es sencillo grabar una película en una sola toma. Pero lo que se hace es que se hacen cortes ocultos. O sea, vas moviendo la cámara de forma tal que sí cortas, pero la gente no lo percibe. Entonces, es un recurso bien interesante. De todos modos, aunque haya cortes ocultos, como tú dices, debe ser muy difícil. Sí, no, es sumamente complicado. Al final son películas o series que terminan siendo, o piezas, digamos, audiovisuales, que terminan siendo una coreografía porque justo, o sea, son muchos ensayos y en este momento tiene que pasar esta persona y la cámara tiene que moverse de tal manera y verás a cierto lado. Y es una coreografía, o sea, terminan siendo coreografías completas. Por supuesto. Ahorita me estaba acordando, perdón que me salga del tema, pero que estás tocando ese tema que se me hace bastante interesante, de una secuencia en la película de Notting Hill, no sé si la viste, con Julia Roberts, donde precisamente hay una canción en donde va caminando este Hugh Grant y pasa, en esa canción pasan los cuatro tiempos, pasa otoño, verano, invierno, etcétera, y lo hacen en una sola secuencia, ¿verdad? Sí, justo, justo eso es un poco lo que sucede, ¿no? O sea, que obviamente hay cortes, pero son cortes ocultos que nos hacen pensar a nosotros como espectadores que es en una sola toma. De hecho, el mexicano Lubezki, justo junto con Iñárritu, hicieron también Birdman, que es una película que está hecha en una sola toma y que ganó el Oscar hace como unos cuatro o cinco años. Cómo no, por supuesto. Por supuesto, bueno, qué interesante. Regresando a Mr. Robot, esta la vemos entonces, mi querido Mike. ¿En qué plataforma? Esta la vemos en Amazon Prime. Son cuatro temporadas. Ya terminó la serie, entonces eso también está bueno porque son cuatro temporadas cortitas de ocho capítulos. Entonces, si quieren echarse un maratón, esta es una gran opción para eso, para un maratón de dos fines de semana. Ok, yo soy de esos, mi hermano, ¿eh? Yo soy igual de los que ya me gusta que esté todo, porque la última que vi que me quedé medio picado, que aparte, a ver qué piensas tú, la de Karate Kid. No la vi, esa sí la vi, pero sí está muy buena, ¿no? Es que esa yo creo que es un poquito más igual de tocando el tema de los... Yo la película la vi dos, tres veces, la verdad, y eso porque te la repiten, yo no soy fan, pero finalmente, pues sí, es de mi época, la película de Karate Kid, y la veo nomás como romanticismo, ¿no? Pero fíjate que sí me atrapó un día igual en la mañana, así de que, ¿qué vemos? A ver. Y me piqué, y lo bueno es que ya estaban las dos temporadas, las tres temporadas, creo que va a salir la cuarta, y me la aventé en una sola, como dices, un solo fin de semana, así de que te acuestas todo el día, toda la mañana, la tarde y la noche, y quedas hastiado, pero el otro día la continúas y la terminas. Entonces, esta vale mucho la pena porque son de ocho capítulos. Ocho capítulos, justo así, para quienes... Yo también soy un poco así, la verdad, me gusta echármelas de corrido, a veces esa espera como de semana a semana no me encanta. Entonces, estas son ocho capítulos, cuatro temporadas, y algo que, así como detalle, algo que es bien interesante, el director de esta serie se llama Sam Smale, y él lo que hizo fue que escribió la serie completa, o sea, él escribió todos los episodios desde el inicio. Entonces, a pesar de que le fue muy bien a la serie, o sea, de que lleve la segunda, la tercera temporada, y la cadena le estaba pidiendo más y más episodios, él decidió que no iba a ser ningún episodio extra, porque decía que la historia del personaje principal ya no daba más allá de los capítulos que le había escrito. Entonces, eso está padre, porque no se siente que la alarguen. Eso también te iba a comentar, ese más es extraordinario, porque hay series que son muy buenas, cuando son creadas como tal, en este caso, está creada para que sea dividida en una, dos o tres partes, si estás de acuerdo, porque también, quién decide cuántos capítulos van y cómo las repartes. Pero sí es cierto, y se siente cuando una serie es alargada, o una novela, o no sé, cualquier historia, y ya no acomoda, como que dices, no, esa parte ya no me gustó, ya estuvo de más. No saquen esas segundas partes, esas terceras partes, ¿no? Sí, de hecho, justo creo que es como una de las críticas principales a las series, ¿no? O sea, mucha gente, de repente no le gustan, porque siente que empiezan bien, y luego se van cayendo, y cayendo, y cayendo, y terminan en algo bien distinto de como iniciaron, como sucedió además en el sonadísimo caso Lost, ¿no? O por ejemplo, en el caso de Game of Thrones. Claro, por supuesto. Que fueron como muy sonadas justo por eso, porque arrancaron muy bien, y luego se fueron cayendo, y cayendo. Entonces, este es un gran ejemplo, esta serie, de una serie que se hizo de cuatro temporadas, se pensó de cuatro temporadas, y solo está contada en cuatro temporadas. O sea, no hay más historia allá de lo que el director quería contar desde el principio, y creo que se siente, se siente justo en la realización, se siente en la historia, y es una historia que en ningún momento se cae. Todos los episodios son sumamente atractivos, son sumamente frenéticos, va muy rápido, cuenta muchas historias, y pues se presta, ¿no? Con toda esta parte del hacker, y de lo digital, y de querer como robar el banco. Entonces, digamos que es como una especie de casa de papel, pero bien hecha. Ok. Muy bien. Bueno, a mí ya se me atojó verla, así que, y estoy viendo aquí en los comentarios igual, que hay gente que dice que ya la quiere ver, así que bueno, vamos a verla. Sí, vale mucho la pena. Muy bien. La segunda, la segunda que vamos, de la cual vamos a platicar hoy, es una serie que se llama The Great. The Great es una serie para aquellos que les guste como todo esto de época. También vale mucho la pena, es de El Fanning. Esta serie relata la historia de una reina o una mujer que se termina convirtiendo en reina de una u otra forma, o el proceso que lleva para convertirse en reina, pero lo que es más interesante de esta serie es que es comedia. O sea, normalmente en este tipo de contenidos como de época y demás, no estamos tan acostumbrados a la comedia. Y esta sí, es como comedia, y es humor negro, entonces no es para todos los gustos, pero si te gusta el humor negro, vale mucho la pena también. Ok, ok. Esta, ¿en dónde la vemos, mi querido Mike? Esta justo la vemos en Starsplay, que es una nueva plataforma, está en Starsplay. También hasta el momento lleva una temporada, la actriz además es sumamente conocida, es la hermana de Dakota Fanning, la chavita que hizo la guerra de los mundos, y que hizo todas estas películas como de terror en los dos miles. Ok, sí. Ya la ubiqué. Entonces, sí, su hermana es el Fanning, y ella es el personaje principal. Entonces, la verdad es que vale muchísimo la pena, habla ahí sobre un periodo histórico en Rusia, tiene ahí como sustintes también de historia real, pero todo desde el lado de la comedia, criticando sobre todo un poco la parte como del machismo, como, es una historia ligeramente feminista, que la verdad es muy interesante y muy simpática, sobre todo si te gusta el humor negro. pero si no te gusta tanto el humor negro, creo que no es tan buena opción, porque sí, digamos que está muy clavado el humor negro. Ok, muy bien. Entonces, esto también vale mucho la pena, son 10 episodios nada más, y una temporada, entonces, muy recomendable. Te la avientas de volada, entonces, en Starsplay. Muy bien. Exactamente. Está bueno, ¿qué más tenemos? La tercera de la que vamos a platicar el día de hoy, se llama Normal People, que esta no llegó de manera oficial a México, pero sí la pueden ver igual en plataformas, la pueden ver en streaming, también en Starsplay. Algo que está bien interesante de esta serie, es que a diferencia de las otras, esta es una miniserie, o sea, esta solamente tiene dos episodios, es un como formatito, que además ha funcionado mucho últimamente, está también, por ejemplo, la de Gambito de Dama, o por ahí otra que se llama Devs, o sea, hay varias miniseries que ahorita están como funcionando mucho, es como un formato que ha llamado mucho la atención, porque si también no te gustan tanto las series, las miniseries pues tienen un poquito del mismo formato, pero empiezan y acaban, en pocos episodios. Ok, esta no la vemos entonces en ninguna plataforma, pero la podemos buscar entonces en, ¿en qué? ¿Youtube? En Starsplay está, en Starsplay está igual, ganó muchos premios, y es una historia también bien interesante, porque es la historia de una pareja, de dos jóvenes que se conocen en la prepa, y empiezan no teniendo muy buena relación, pero se terminan enamorando, y esta digamos que es más bien como un drama romántico, entonces creo que es una serie que, o un tipo de serie que de repente no hay tanto, o sea, no estamos tan acostumbrados, porque más bien ahora ya está mucho como de guerra, o de doctores, o de policiacas, y como que las románticas están un poco dejadas de lado, y Normal People es justo de eso. Ok, ok, para quien ya estamos cansados igual de, y fíjate que también pasa mucho eso, creo que está muy trillado ya lo policieco, y el recurso también de estar hablando de narcotráfico, todo lo que tiene que ver con narcotráfico, narcotraficantes, su mundo pues, y este punto de vista en el que yo no comparto, en donde inclusive el narcotraficante, pues se hace mucha apología, y creo que eso también ha dañado un poquito, básicamente a los chavos, cuando no tienen todavía el criterio bien desarrollado, creo que, pero bueno, esos son otros temas. Esta me late, se ve buena, vale la pena. Sí, sí, es justo una historia romántica, de una pareja que se conocen desde la prepa, y cómo van avanzando con los años, son poquitos episodios, son dos episodios, además de 20 minutos, o sea, literal en cuatro horas la acabas. Ok, fíjate, pues es buena opción esa. Sí, es buena opción, también estuvo nominada por ahí a algunos premios Emmy, está basada en un libro, pero pues la verdad es que el libro no lo he leído, pero dicen que es como sumamente fiel a la historia del libro, entonces pues igual por ahí hay quienes les interese más la parte de la lectura, pues igual pueden buscar el libro, pero la serie la verdad es que vale mucho la pena, creo que los capítulos están muy bien relatados, la relación que se construye entre ellos dos es como sumamente real, y eso ayuda mucho a que la historia se cuente pues muy padre, entonces creo que la pueden disfrutar mucho, quienes la hemos visto por lo menos de mi círculo cercano, todos terminaron siendo fanáticos, algunos chillaron a moco tendido, o sea es ese tipo de serie que te da como feel good, pero que al mismo tiempo como que sufres junto con la historia, ¿no? Ok, bueno, vamos a verlo entonces igual, normal people, señores y señores, en Estados Place igual, exactamente. Vamos ahora a platicar de una de HBO, que HBO también ya tiene rato haciendo como contenidos interesantes, hace un par de años sacó esta serie, que también es miniserie, igual platicando sobre todo de contenidos que son, pues a lo mejor un poco más cortos, para quien no les guste ver de repente tres o cuatro temporadas, o las que se alargan más, ¿no? Como diez temporadas, pues hay algunas ya más cortitas como estas, que se llama Years and Years, esta la pueden ver en HBO, lo que es bien interesante sobre todo de esta, es que es una historia igual corta de seis o siete episodios, que maneja muchísimos temas de una manera bien interesante, hay temas de inclusión, o sea por ahí hay una pareja gay, hay una chava con algún tipo de discapacidad, hay por ahí una chava trans, o sea tiene como que un chorro de inclusión, pero es la historia de una familia en diez años, entonces es como todos estos cambios que tiene una familia en diez años, y al mismo tiempo es como todo el panorama político que hay en Londres, particularmente o en Reino Unido, y en todo el mundo como se ve afectado, en diez años, entonces es muy interesante, porque habla como de temas como del populismo, y como de estos de repente líderes como ultraderechistas, que han surgido como últimamente, entonces habla un poco como de todo, entonces es una serie muy muy interesante, como de una proyección al futuro, como de ciencia ficción también. Ok, no es mi percepción, me quiero Miguel que nos diga igual la gente que nos está viendo, entiendo muy bien yo el concepto de inclusión, pues está en boga por supuesto, pero no sientes como que de repente los productores, los escritores, los guionistas, exageran un poquito en este tema, como que le meten, pues tú estabas comentando, ¿no? Ahora ya, entonces es que hay que meterle al gay, y a la lesbiana, y hay que meterle igual a la chica trans, y ¿no sientes como que también se está exagerando mucho? Yo creo que depende mucho de la forma en la cual se aborda el contenido, ¿no? O sea, yo en lo personal, creo que el tema de inclusión, está bien llevado cuando se hace como en una serie, como en Years and Years, ¿no? O como se hace por ejemplo en Stranger Things, que es una serie que todo el mundo ubica, en donde hay personas de todo tipo, de todas razas, de todos gustos, y creo que cuando se hace de esa manera, creo que es muy interesante, y no solo interesante, sino que además es necesario. El problema creo que, y donde ya se vuelve como muy cansado, y se empieza a sentir como a fuerza, es cuando hacemos que la historia gire alrededor de la inclusión, cuando tienes al personaje que quiere salir del clóset, o a la persona que sufre, que tiene alguna discapacidad, y la sufre, ¿no? Y entonces, cuando la historia gira alrededor de la discapacidad, o de la persona trans, o de la persona que tiene alguna preferencia sexual distinta, o que pertenece a alguna minoría, creo que ahí es donde está el problema. O sea, incluso en el feminismo ahora, por ejemplo, traemos un boom de historias feministas, y creo que cuando el enfoque es como resaltar el feminismo, sin que pase, sin que sea como el tema central, es bien interesante y necesario. Sí, sí, claro, sí, como tú bien comentas, creo que debe de ser sutil, bien manejado, y que no caiga ya, pues en la exageración, precisamente, ¿no? Exactamente, en la vida. Me parece muy bien. En la vida del clínico. Exactamente. Esta serie se antoja, se antoja igual, mi querido Mike. Esta ya está disponible, dices, en HBO. ¿Esto es para quien tiene igual Amazon Prime? No, este HBO tiene como su propia plataforma, porque ahora ya todo el mundo tiene sus propias plataformas, ¿no? Que es lo que nos están desbancando. Entonces, HBO tiene su propia plataforma, y esta la encuentran ahí disponible. Ok. Irnos directo entonces a HBO. Me pareció haber, te lo comentaba, porque me pareció haber visto en Amazon Prime, que tienen como los canales igual de HBO, pero entonces, este, esta es una plataforma igual, exclusiva, así como Paramount, que también ya tiene un poco que sacó su plataforma, ¿no? Exacto. De hecho, para, o sea, si tú tienes tu Amazon Prime, y te aparece ahí como que los canales de HBO, tú le puedes picar, y te va a redireccionar a la, a la, a la app de HBO. Ah, ok, ok. Perfecto. Entonces, si no lo tienes contratado, pues no la puedes ver, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, pues el chiste era así como traer de todo un poquito, ¿no? Para que quienes tienen HBO, pues vean algo de HBO, quienes tienen Starzplay, o quienes tienen Prime, o sea, que, que, que venga variadito. Ok. Ok. Ahorita, antes de que nos veamos a la otra, mucha gente dirá, yo estoy imaginándome ahí a la, a la gente que está casada con Netflix, o la gente que, pues está igual ya casada con Amazon Prime, que creo que también están, eh, haciendo cosas, y subiendo cosas de calidad. Pero, la otra es platicaba yo con un familiar, y, y comentábamos todo esto, ¿no? A estos, apenas se está arrancando, mi querido Mike. Yo creo que, este, se van a ir sumando muchas, muchas empresas productoras, por supuesto, quieren igual tener su plataforma, y, y, pues tener un, un pedacito del pastel tan grande, es un pan muy grande todavía, que hasta este momento, pues yo creo que, lo está disfrutando mucho Netflix, pues es de los pioneros, pero finalmente, lo comentábamos, mucha gente lo que puede hacer es, a ver, pago este mes, voy una probadita de este, no me gustó, me regreso, eh, ahora pago otro poquito de este, voy, no me gustó, me regreso, ¿estás de acuerdo que se puede hacer eso? Porque, llegar a tener todas las plataformas, pues si vas a salir pagando más caro, como si tuvieras tu, tu, el servicio más robusto, de, de la televisión de paga, ¿no? Sí, lo que pasa es que también, hay que, hay que valorar, qué tanto vemos, o sea, qué tanto contenido es el que vemos, ¿no? O sea, si vemos muchas series, o si vemos muchas películas, o si, en realidad vemos dos al mes, pues en una de esas, incluso hay mejores alternativas, que una plataforma de streaming, o sea, la plataforma de streaming es para quien ve, mucho contenido de manera constante, porque si no, pues es un dineral. Claro, no, y mira, yo creo que con tres, tú, tú, porque pues también trabajas en eso, y tienes que tenerlas, Pero yo creo que aunque tengas tres, ya es mucho, ¿no? Sí, no, incluso, o sea, incluso hay quienes tienen una, y ni siquiera la aprovechan al 100, hace un tiempo, y esto, por supuesto, la gente de Netflix ahora me podría venir a dar un zape, pero hace un tiempo, algunos años, por ahí me llegó una noticia, que no fue muy pública, pero que pues era chisme de Radio Pasillo, de que el promedio de la gente en México que tenía Netflix, ¿cuánto crees que veía por hora? Al mes, perdón, ¿cuántas horas crees que veía al mes? Pues no sé, a lo mejor unas 48 horas, pues no, o sea, el promedio de la gente que tenía Netflix hace un par de años, que tenía Netflix, veía una hora al mes de contenido, no, ahí no te conviene, no te conviene, justo, o sea, si realmente no estás consumiendo contenido constante, y vas a ver un programa, o una película al mes, pues la verdad es que no vale la pena, nada más estás gastando dinero. Yo sería de esos, ¿eh? Sí, yo sería de esos, sí, 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 te digo que es que yo estoy al revés, yo, Netflix lo ven aquí mis hijos, pero este, yo soy de todavía de la, a mí me gusta cambiarle, ¿no? sentir ahí el control, y estar haciendo zapping, ya sabes, y sentir que yo le gano a la televisión, ¿no? A mí de los comerciales, pues no los veo, le cambio, ¿no? Pero sí, 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 este, y sentir que está en vivo, ¿no? Es una tontería ahí cultural, mi querido. Claro. Bueno, Years and Years, ahí está en HBO, señores, y se ve, se ve buena la serie, y tenemos alguna otra, mi Mike. Sí, traemos un par más todavía, esta serie justo, y ahora que estamos en junio, que es el mes del orgullo LGBT, pues es una serie como sumamente polémica en Estados Unidos, porque fue muy sonada, que es una serie que se llama Pose, para quienes tengan Netflix, esta es una recomendación justo de Netflix, aunque en realidad la produce FX, Netflix es quien la transmite aquí en México. Ok. Esta serie está bien padre, porque esta serie habla sobre todo el episodio del boom del SIDA, a finales de los ochentas, principios de los noventas, en Nueva York. Entonces, digamos que está de cierta manera como inspirada en hechos reales, porque aunque ningún personaje es real al cien por ciento, hay inspiración de muchos personajes de la época, y relata la historia particularmente de un movimiento como social, que surgió en aquel entonces, que era todo el tema de los ballrooms, que son una especie de salones de baile, en donde se bailaba este estilo Vogue, que surge también como un poquito previo a todo el tema de Madonna y demás. Y entonces relata como justo todos estos episodios de las batallas de baile de Vogue, entre la comunidad que en ese entonces era como sumamente rechazada, o sea, los trans, los gays, los negros, los latinos, que son como justo toda la gente que participaba como en estas cosas como medio de underdog, o sea, de la gente que nadie le hacía caso. Entonces, bien interesante, porque es como toda la lucha contra el SIDA, todo lo que ellos viven, y siempre desde el punto de vista como humano, que eso es lo que, volviendo al tema de la inclusión, no es desde la parte de, ay, somos gays, o de platicar todo el tema gay, sino más bien es desde el tema humano, y eso es bien padre, porque al final, pues todos tenemos algún conocido gay, o algún conocido trans, o alguna persona que pertenece a alguna minoría, o alguna persona con discapacidad. Entonces, tener series de este tipo, creo que ayuda mucho justo a eso, a generar un ambiente de inclusión. Claro, por supuesto, y aparte, ubicarnos precisamente en la historia, estás hablando de esa época de los 80, en donde todos estos grupos vulnerables, se convirtieron en mayoría, y tan importante allá en los Estados Unidos, que hasta ahora llegan a decidir una votación. Claro. Ellos deciden precisamente, y estoy hablando, como tú decías, de la raza negra, de la raza latina, de todos estos grupos, que también han sido muy golpeados, y por supuesto, la inclusión del mundo LGBT. Se ve buena, se ve buena, hay que verla, mi querido Mike. Sí, de esta ya van dos temporadas, y están por estrenar la tercera y última, entonces, también están como a buen momento, de subirse al tren, y justo ver la última temporada, ahora que salga a finales de este año, ¿no? Además, como dato curioso, esta serie es la serie que más gente de la comunidad LGBT tiene a cuadro. De hecho, el 50% o 60% de los personajes que aparecen a cuadro, y el 80% de los personajes principales son trans. Entonces, también es bien interesante, como que les están dando un lugar, ¿no? Dentro de la industria. Claro, por supuesto. Sí, sí, pues está, te digo que está en boga todo esto de la inclusión, y pues que mejor que en el cine, en el mundo del cine, la televisión, y las series, pues igual estén presentes, ¿no? Y ahora que es el mes justo del orgullo, es como una muy buena opción ver POS. Muy bien. Perfecto. Y la siguiente que traemos es una serie también, esta sí es de Prime, es de Amazon Prime, que ha ganado muchísimos premios, que se llama Marvelous Miss Maisel, o creo que se llama La Fantástica Señora Mrs. Maisel, en español. Ok. Esta serie es maravillosa, y además creo que es como para toda la familia. Es sobre una mujer en los años 50, finales de los años 50, principios de los 60, que está casada, y pues de repente resulta que su esposo es medio macho, y por ahí le pone el cuerno, y tiene como actitudes no muy buenas con ella, y ella agarra una borrachera brutal, y en esa borrachera brutal empieza como medio a contar ahí un par de chistes, y pues se encuentra en un bar, y se mete al bar, y había open mic, y entonces se sube al escenario, y se avienta una rutina de estando borracha, y entonces justo de ahí arranca, ese es como el primer episodio, de ahí arranca como toda esta aventura de este personaje, en donde pues se separa del esposo, empieza a convertirse en estandopera, empieza como a hacer rutinas de chistes, y en ese inter pues se va descubriendo ella, o sea como que va criticando el machismo, se va descubriendo ella, en una sociedad además como súper cerrada, en donde además pues las mujeres no tenían el lugar que tienen hoy, claro, ese Estados Unidos de aquella época de los 50, 60 que era pues una imagen muy entrecomillado de la familia, y como lo tenemos arraigado todavía en México, la mamá es la que se queda en la casa, y el papá es el que se va a trabajar, y por supuesto que estoy viendo la ambientación, que también lo hacen fabuloso los americanos, estas ambientaciones que cuidan todos los detalles, se van al detalle más mínimo de la ropa, del restaurante, ¿no? Sí, sí, y cuando se trata de una historia de época, o sea una historia que además pues se quieren que se sienta como en otra década, o en otro momento histórico, todo ese tipo de detalles son súper importantes, desde el vestuario, los peinados, toda la parte de la decoración, o la parte de diseño de producción, o sea todo eso obviamente hace que nosotros nos sintamos como que estuviéramos realmente viendo una historia que está contada en esa época, y eso es algo que logra muy bien. El lenguaje de aquella época, porque parece mentira entre década y década, por supuesto que hasta el lenguaje va cambiando. Sí, justo, el lenguaje también, ¿no? Entonces también está padre eso de esta serie, que como que agarra mucho de los valores de esas épocas, de los 50, 60, y los podemos ver como si, como si pues los tuviéramos enfrente, ¿no? Entonces recupera mucho como de esa sociedad que a lo mejor ahora nos parecería machista, pero que en ese entonces pues era normal, ¿no? Y o esa sociedad que de repente, y más la norteamericana en donde había como cierto racismo hacia los negros, y entonces justo estaba como todavía todo el tema de Vietnam y todo eso, todo eso, y nos hace verlo pues con los ojos de esa época. Claro. Pues esto, esto se ve, se ve buena, se antoca, se antoca esta serie. Mira, de entrada yo sí puedo ver dos, mi querido Mike, yo puedo ver esta de Marvelous Mrs. Maisel, y puedo ver la otra que comentamos con la que arrancamos, la de Mr. Robot. Ajá. Esas dos, de entrada sí puedo verlas porque tengo las plataformas, entonces me las voy a aventar, ¿eh? Sí, Marvelous Mrs. Maisel ya lleva tres temporadas, están por estrenar la cuarta, entonces también ya, esta sí no ha terminado, o sea, tiene, tiene ya varios, varias temporadas, pero pues seguramente continuará la historia, porque también ha sido sumamente exitosa, ha ganado muchos premios, y, y seguramente continuará, entonces, ya, ya también como que no tienes que verla, este, poco a poco, porque ya puedes ver tres temporadas completas. Ok. Ok, que eso es lo que nos late. Exactamente. Padrísimo, me quedo Mike, ¿tenemos algo más o nos vamos a los, a los saludos y comentarios? Pues por último, vamos a hablar de una documental, para quienes no la hayan visto, que también fue sumamente sonada, una documental también, que está en Netflix, que se llama Rompan Todo, es una serie documental, eh, de seis episodios, de una hora, que produjo, principalmente, Gustavo Santaolalla, que es, digamos, como que uno de los productores más grandes, de Latinoamérica, de rock en español, Rompan Todo, digamos, que relata toda la historia del rock en español, eh, con sus, con sus, este, digamos, ligada, principalmente, a los movimientos sociales, que ayudaron, a que el rock en español, surgiera, y sea lo que es hoy en día. Oye, está, está bastante bueno, y bastante interesante, dices que es prácticamente cuatro series, seis episodios, perdón. Son seis episodios, seis episodios de una hora, y se arranca desde los cincuenta, eh, o sea, habla desde Batis, y Enrique Guzmán, y todo, toda esa, como primera generación de rockeros, y, y va brincando por, por distintos países de Latinoamérica. Y estoy viendo aquí, Soda Estéreo, Café Tacoba, Charly García, Molotov, el tri, por supuesto, emblemático, no puede faltar, los prisioneros, Fito Páez, Artes, 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 otra vez, Aterciopelados, Maná, fíjate, Maná, y bueno, todos los, este, igual, Argentina tuvo mucha, mucha presencia en esto del rock, eh, en esta nueva, en estos momentos, pues, tú estabas muy chavo, mi querido Mike, no creo que te haya tocado Rocotitlán, y toda aquella época, ¿verdad? No, no me tocó, pero, pero conozco la leyenda. Bueno, es la leyenda. Está, está buena, eh, para todos los rockeros, y todos los, los de la época, mi época igual, este, pues, vale mucho la pena. Pasando por los, por Juanes, Botellita de Jerez, imagino que estés escuchado de repente algo de Botellita de Jerez, o no, mi querido Mike. No, hombre, yo soy fanático de todos estos. Ok. Bueno, pues, esta está buena, y esta está en Netflix, y esta ya está disponible. Esta en Netflix. Ya está disponible, completa, igual, es una serie documental. Fue de repente, por ahí, por algunas personas, medio criticada, porque, pues, tiene, tiene como que, algunos baches en la historia, o habla muy rápido de algunas bandas que quizá debió haber hablado un poquito más, pero, en realidad, creo que lo interesante viene justo desde el punto de vista de la parte política, ¿no? O sea, toda la parte política que hubo en Latinoamérica, y que sigue habiendo en Latinoamérica, y que seguirá habiendo el resto de la existencia del planeta. Sí. Y como ese tema social y ese tema político se mezcla con todos estos músicos, y crean este boom, ¿no? De música rebelde, que al final es un poco el rock en español, ¿no? El rock en español es muy contestatario. Claro, claro. Pasando por todos los matices políticos que, igual en la época de los 60, pues, lo decía una canción del tri, ¿no? Nadie podía tocar rock en México más que los hijos de Díaz Ordaz. Imagínate nada más. Sí. ¿No? Sí, sí, y de hecho se toca, o sea, ese tema se habla en la serie, ¿no? O sea, justo sale Alex Lora platicando, pues, de todas las tocadas underground, y de todo, de todo lo que surgió, pues, después de Avándaro, ¿no? O sea, que Avándaro fue como la gotita que derramó el vaso, a todo el miedo que le tenía el gobierno al rock, ¿no? Claro. Bueno, pues, ahí está para todos los chavos, igual que se dedican ahora a la música, esto es imperdible, porque, pues, hay que conocer la historia, hay que conocer la historia de nuestro país, y en este caso, igual, de América Latina, en el aspecto del mundo del rock, que yo creo que es, pues, básico, básico, que se la sepan, no importa qué toquen, no importa qué canten, esto es básico, conocerlo y saberlo. Justo. Muy bien. Padrísimo. con esa terminamos las recomendaciones para el verano, así que, creo que hay tarea. Hay bastante tarea, mi querido Mike, y, oye, rápidamente, hay algunos saludos, algunos comentarios, Pili dice, un saludo, buena noche, Maro Miguel, se extraña Leo, y que le vaya muy bien. Roger, hello survivors, ¿qué pasó, Roger? Pues, ¿qué no andas con Leo? Ya me, ya me preocupaste, hermano. Sí. Este, nos está viendo Carmen Barreras, Marta Díaz, Ita Luviano, Jaime, Jaime Ponce, y Carmen nos saluda ya desde Hermosillo, hola, buenas noches, saludos. Yasmín, Miguel, hola, ya quiero saber las recomendaciones, pues, ahí están, mi querida Yasmín, que nos tenemos por acá. Yasmín, que dice que, bueno, ya quiere ver, igual haciendo alusión a la primera que comentabas, mi querido Mike de Mr. Robot, que sí se ve, se ve bastante buena en la historia, y aparte de una historia, como comentábamos, pues, muy romántica, ¿no? Que, que, que se reparta equitativamente. Sí. El oro de todos, ¿no? No nos damos a unos cuantos. ¿Quién más? ¿A quién más? Hacemos por aquí. Pili, me encanta que me den recomendaciones, es mucho mejor. He visto la mayoría que nos recomienda Miguel. Mira, qué bueno, mi querido Mike Pili. Qué bueno, gracias. Te sigue y está ahí apuntando. Claudia Sánchez, buenas noches. Hola, hola Claudia, gracias por estar aquí con nosotros. Y, bueno, nos está viendo Mayer Hernández, César Cuellar, gracias, Ángel Torres, Margarita Camacho, y toda la gente que nos está haciendo el favor de ver. Jaime Ponce dice, Maro Miguel, gracias. Ya las investigaremos, afortunadamente, hay tiempo y ya comentaremos. Felicidades. Pili, las voy a ver, gracias. Y bueno, hasta ahí, hasta ahí están los comentarios, mi querido Mike. Pues yo creo que hay mucho, mucho que ver. Yo te quería preguntar, ¿cómo es que tú ves las series? O sea, de plano así le eliges, ves el cuadrito, le picas ahí para ver la sinosis, y ya te la avientas, o al azar, o cómo es que le haces? Pues la verdad, te voy a hacer, yo soy bien ñoño para todo lo que tiene que ver con cine, y películas y demás, entonces ya, ya no me dejo guiar por los afiches, porque ya caí muchas veces en ese engaño. ¿Sí? Sí, ya, entonces más bien, yo sí hago mi investigación, y veo pues qué está ganando premios, qué es lo que está hablando, de qué habla la gente, y más bien me voy como por ahí. Pero también me evito algunas de las que habla todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, ahorita Elite, que es como el tema de moda, híjole, la verdad es que yo sí paso. Sí, de plano. Sí, eso pasa mucho, ¿no? Cuando alguien ya sabe un poco más como tú, pues, de todo este, del mundo del cine, de las series, se vuelve uno más selectivo, y se vuelve uno adioso. Pero digo, de repente, de repente, lo que a alguien le puede parecer extraordinario, uno dice, no, manches, quítale eso, ¿no? Sí, la verdad es que te vuelves, te vuelves pesado, o sea, pero no en el buen sentido, porque ya no te gusta nada, entonces ya como que es difícil ver algo que digas, ay, esto sí me gustó. Entonces, tampoco está tan padre, ¿no? Pero, pues, al final, cuando estudias esto, pues, es un poco de lo que se trata. Así pasa con todos, ¿eh? O sea, si por ahí hay un costurero, igual, o sea, ve mi playera y me va a decir, oye, está mal hecho. Así pasa siempre. Perfecto. Claro. No, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. Alguien que sepa del tema de algo, que sea experto en cualquier ramo, por supuesto que siempre va a estar viendo el aspecto. Yo creo que ver así el cine, yo tampoco lo disfrutaría, porque. No está padre. Sí, no está padre. Yo soy un cinéfilo, un cinéfilo normal, común y corriente, que va, ahí no se fija en los detalles, ¿no? Pero no es el mismo punto de vista de alguien que está, pues, inmerso en ese mundo, y que se ponen a ver los detalles de producción, de iluminación, de vestuario, de guión, de edición, que dices, no, pero disfruta, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya lo haces inconsciente, que eso es lo malo, o sea, no es como que yo le ponga pausa, o sea, inconscientemente estás como criticando toda la película o toda la serie, y entonces, pues, ya por eso mejor investigo primero qué es lo que está bien, o qué es lo que está mejor rankeado, para no estar luego sufriendo, porque sufro yo y mi novia más. Claro, me imagino. Oye, Mike, ahorita que hablabas del rankeo, ¿qué le sugieres a la gente que se pone igual a explorar? Porque yo soy, te repito, como mucha gente que, bueno, a ver, me gusta aquí la fotito, ¿no? Vamos a picarle, a verle, y si no te atrapa en los, no sé, en primer capítulo, ¿no? Hay muchos que dices, bueno, en primer capítulo, a ver, chance y en el segundo, pero si no lo dejas de ver, si no lo sigues viendo, ¿qué tip nos das? Para buscar el rankeo, pues digo, el rankeo mismo en la plataforma, si es confiable cuando ven las estrellitas. Lo que pasa es que los rankeos que hay, por ejemplo, en la plataforma Netflix, o el rankeo que hay en IMDB, que es como la página principal de, como la base de datos de todo el contenido audiovisual, son rankeos que hace la gente. O sea, yo le puedo poner 10, y alguien le pone 0, y entonces sale 5. Claro. Entonces, esos rankeos, sí son una buena guía, como digamos, de base, porque pues sabes, ah, pues esto sí le gustó a la gran mayoría de la gente, o esto no le gustó a la gran mayoría de la gente. Entonces, esa es como una buena. Otra buena, este, es rankearlo en la plataforma. Netflix tiene una, una como herramienta, que es como manita arriba, manita abajo, ¿no? Ok. Entonces, lo padre de los algoritmos, porque todo mundo se espanta con los algoritmos ahora, ¿no? Así de, ay, no, es que me están espiando en mi celular y demás. Sí, pero también tiene una cosa positiva los algoritmos, porque si tú estás, si tú vas rankeando, como que los algoritmos van aprendiendo, qué tipo de contenido es el más afín a tus gustos, o que va a ser más similar a las cosas que te gustan, y que va a hacer que te enganches con verlo, y que no lo estés quitando. Claro, de ahí el algoritmo mismo de Netflix, y que me imagino que igual tienen las demás plataformas, Amazon, que te van sugiriendo precisamente qué ver, porque, bueno, ya viste, por ejemplo, Breaking Bad, y ya viste, Bear Called Soul, y etcétera, y dicen, pues a este cuate le gustan de este estilo, ¿no? Y te van sugiriendo. Entonces, lo ideal es que cuando acabes de ver una película, una serie, le pongas manita arriba o manita abajo, ¿no? O sea, que tú digas, ah, pues esto sí me gustó, y le pongas manita arriba, o si no te gustó, le pongas manita abajo. Entonces, el mismo algoritmo te va a ir recomendando cada vez cosas más similares, y más similares a lo que a ti te gusta, porque si no lo haces, lo que hace es que Netflix normalmente genera como una playlist, por decirlo de alguna manera, de recomendaciones nacionales. Entonces, te recomienda Luis Miguel la serie, o te recomienda, y no porque sea mala, sino porque es lo más nuevo, ¿no? Lo que acaba de salir. Claro. Entonces, te va recomendando lo más nuevo, lo más nuevo, y no necesariamente es lo que te va a gustar a ti. Claro. La primera sí me gustó. Creo que encontraron sin querer el balance perfecto entre el antagónico que era el papá, y le dieron ahí como un punto de interés. Aparte de que, bueno, los mismos medios se encargaron de ensalzar precisamente, se hablaba toda la semana del capítulo anterior, ¿no? En todas las redes, oye, ¿qué piensa de Luisito Rey? Y yo creo que encontraron la fórmula perfecta, pero en esta ocasión, en la segunda temporada, no encontraron un antagónico de fuerza, potente, y un punto de vista, ¿eh? Mi punto de vista chapeó completamente. Sí. Ya no sé ni para qué se viente en la tercera. Sí, yo creo que justo ese es el problema, ¿no? Que lo que sucede en la segunda es que pareciera de cierta manera que están buscando como un antagónico, porque hay varios capítulos en donde, ah, no, pues este va a ser el malo, ah, no, pues este va a ser el malo. Pero en una de esas, como que a lo mejor ni era tan necesario, ¿no? O sea, debieron más bien haber como contado la historia sin, sin, sin que fuera como Luis Miguel siempre la víctima, que es un poco lo que intentan hacer. Exactamente. Es como, no, o sea, cuenta la historia bien y no lo pongas como víctima, todo el tiempo. Claro, yo creo, yo creo que hubiera quedado mejor como, como la vida de palazuelos acá de galán, de, ¿no? Hubiera encajado más que, que hacerlo la víctima, pero bueno, ahí está el punto de vista para, para que la gente igual comente. Pues me quedo, Mike, muchas gracias, hermano, me da mucho gusto verte. Igualmente, Maru. Y este, fíjate que luego valdría la pena, la pena platicar, eh, lo que tú estabas comentando de todo el mundo este, de los, de, ¿cómo decirlo? Las diferentes técnicas de hacer cine, cuando platicabas ahorita al inicio de, de, ¿cómo es esto de la, la televisión, perdón, las películas de una sola secuencia, tomas de una sola secuencia. Claro. Este, yo creo que valdría la pena que la gente conociera un poquito, ¿qué hay detrás de una producción, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención siempre, en las producciones, pues, a ver cuáles son como las etapas del cine, aunque un poquito sabemos de lo mismo que nos deja entrever, entrever la gente que se encarga de esto de la producción, pero como que no sabemos exactamente desde la historia, a lo mejor un bosquejo, cómo se hace un casting, eh, todos estos, eh, se, se ve fácil, la verdad es que se ve fácil, pero es un relajo hacer una producción, ¿no? Sí, ¿no? Y además son producciones de 500 personas, hay producciones pequeñas, ¿no? O sea, que eso es lo bonito de, de, de esto, o sea, que es, es, es un arte que se puede hacer con una persona o con mil, y eso es lo interesante. Oye, y el tema de continuidad también, eh, yo he visto gente que se fija mucho en los detalles, y oye, en esa escena, ese cuate llegó mojado y ahora ya está seco, ¿cómo puede ser? Se acaba de pasar nada más de una puerta a otra, ¿no? Y esos detalles que se les van a dar hasta, hasta los más grandes, ¿eh? Claro, pues es que al final son, eh, el, el equipo de producción, pues son humanos, ¿no? Entonces, por más de que haya mil personas, pues siempre está el factor humano de, de por medio, siempre va a estar, entonces, si alguien no se fija bien, porque las, las labores en, en cine en general, pues son muy específicas, o sea, hay una persona que se encarga justo de eso, ¿no? De ver que el sándwich esté mordido exactamente igual cada vez que cortas, pero si a esa persona se le olvida, o se pierde, o se equivoca, por la razón que sea, pues no había ninguna otra persona encargada de eso, entonces va a salir mal a cuadro. Claro, por supuesto, y la gente que está, ya cómodamente viendo relajada, mira el sándwich, ya es más de mitad el sándwich, ¿no? Sí, como, como pasó en Game of Thrones, ¿no? O sea, en Game of Thrones, había un café de Starbucks en una, en una toma, y fue polémico, porque había un café ahí, y es como, como en esta historia hay un Starbucks. Pues si nomás no encaja, ¿no? Claro. Muy bueno. Perfecto, mi querido Mike, pues ahí está, señoras y señores, se nos acabó el programa de hoy, siempre es padrísimo hablar con Miguel, Miguel Villa, síganlo en sus redes, ¿dónde te encontramos y cómo te encontramos, mi Mike? En Instagram, arroba Miguel O Z, Miguel O Z, Miguel O Z, búsquenlo y síganlo, la verdad es que vale mucho la verdad, pena, continuamente está subiendo contenido, y recomendaciones, extraordinario, y Mike, muchas gracias. Gracias a ti, Maro, ahí, ahí nos vemos para el, para el otro mes, y ojalá ya haya vuelto Leo, ojalá nos haya quedado allá, ya de fijo. Le recomendamos que ya buscara familia, y que ya hiciera su vida ya, pero a ver si nos hace caso, ojalá. Bueno, perfecto, señoras y señores, gracias, los sobrevivientes, nos vemos mañana, mañana miércoles, va a estar con nosotros, Selena Ortega, con sus temas, temas interesantes, mientras tanto, pues pase una buena noche, que Dios los bendiga, gracias, hasta mañana. Bye, bye.